¿Sí? Sí, dígame, señor. Está todo listo. Perfecto. Acabamos de llegar. Iluminación lista, señor. Y la mano de humo también listo, señor. Láser, listo también. Laser light. El más poderoso. Show de fuego. Listo. Iniciando diagnóstico de vídeo. Pantalla de vídeo activada, señor. Sonido prácticamente ajustado. Frecuencias bajas. Frecuencias medias. Frecuencias agudas. Cumbia, 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 cumbia. Audio completamente calibrado. Cumbia, 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 cumbia. Él, él está ahí para reventar la pista con el grito más chingón. sabroso. ¿Cuánto tiempo falta para que comience el espectáculo? Él va a comenzar en cinco, cuatro, tres, dos, tres, dos, uno. El más cancillo, sí, señor. Bienvenidos. Desde tu corazón. Sonido. Famoso. El memorable. El más poderoso. Sonido. Famoso. Jaime Guzmán. Famoso. ¿Y cómo está la barra de temas calcino esta noche? Vamos a desaburrirnos, familia, vamos a bailar, a gozar en este programa súper especial, aniversario Atlántida Discoteca. Iniciamos con los temas nuevos para todas las cámaras que nos estamos acompañando, queremos bailar, gozar, disfrutar, al ritmo. Tense el sonido. Vamos a empezar a bailar. ¿Quién sabe la rueda? Sabroso. Sabroso. Cumbia. 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 Vamos a empezar a bailar. Viene una cumbia que le han hecho a los están poderosos, sí señor, para dichos con poderosos que nos acompañan. La cumbia chocopoderosa. Vamos a bailar. Cumbia. Cumbia. Vamos a empezar a bailar. Vamos a empezar a bailar. Para el barrio de Andalucía. De más calcín. Barrio de Andalucía. Cumbia. 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 Vamos a ver. Cumbia. 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 ¡Qué sabor! Pero qué sabor ¿Cómo que se? Ya llegó la luna y se son la raza Páileros famosos Desde 2014 contigo Apoyaron al machino Para que sigan atrando malditas perras Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Así, sí Ya llegó el famoso poeta Ángel Pérez, Juan el Borrecholo Y todo el gente en Monterrey Para ver Que estén siempre Puro famoso a la verga, compa Para los perdidos de la presa Cumbia, el niño Guitarra, la banda Cumbia, cumbia Sabroso Cumbia, cumbia Cumbia Cumbia, cumbia Así Tanta, cuarenta y cinco Hicieron los slavers Para Rubén hoy siempre Famoso Dice No se espanten, no pasa nada Llegamos con famoso Esta noche Las cámaras de mi compita Santa Cruz Son ide Las cámaras de mi compita Santa Cruz Las cámaras de mi compita Santa Cruz Todos los chavilocos Famoso Y todas las familias contigo Cumbia, 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 cumbia Dice Cumbia A que chula Para que despierte la banda Y se pase Todo el famoso El más que El más que El más poderoso Cumbia Se presenta la organización más cabrona Llegaron de San Lucas a San Cuico Niños sin amor Llegaron con famoso Sabroso ¿Cómo dicen? Cumbia 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 Ya llegó el maitín y duendes verdes Para las camaras de la duende manía Y se meten Siempre de corazón aquí con quien Dicen Cumbia Sabroso Bailan en mi sexta Allá nos vemos El gran aniversario del sonido Llegaron Buen sonido de Toluca Cumbia Tiene poquemones Toda la gente del barrio La cuadrilla Zanazan Esta noche Pasa buena Pokemones Cumbia 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 Los reverdes Cumbia Cumbia Ya se va La cumbia Ahí está, qué bonita rola, qué bonito tema La primer cumbia de la noche La cumbia Choco Poderosa